Saludando a tu belleza Saludando a tu belleza En tu reino celestial Eres madre del creador Y a mi corazón encantas Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa Tu dulce nombre al amar Porque soy tan sacro santa Hoy te vengo a saludar Porque soy tan sacro santa Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba Pura sencilla y sin mancha Que gusto recibe mi alma Buenos días paloma blanca Que gusto recibe mi alma Buenos días paloma blanca Que linda está la mañana Y el aroma de las flores Despiden suaves olores Antes de romper el alba Despiden suaves olores Antes de romper el alba Mi pecho con voz ufana Mi pecho con voz ufana Mi pecho con voz ufana Gracias te da madre mía En este dichoso día Antes de romper el alba Cielo azul yo te convido En este dichoso día Que le prestes tu hermosura A las flores de María Que le prestes tu hermosura A las flores de María Madre mía de Guadalupe Dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas De mi humilde corazón Recibe estas mañanitas De mi humilde corazón Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo al Tepellar Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su porte y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial En sus penas se postra de hinojos En sus penas se postra de hinojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el tepe ya En la tilma entre rosas pintada En la tilma entre rosas pintada Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se digno dejar Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La guadalupana, la guadalupana La guadalupana, la guadalupana La guadalupana, la guadalupana La guadalupana, la guadalupana Bajo al tepe ya La guadalupana, la guadalupana La guadalupana, la guadalupana Bajo al tepe ya ¡Oh María, Madre mía! ¡Oh consuelo del mortal! ¡Aparadme y llevadme a la patria celestial! ¡A la patria celestial! ¡Salve júbilo del cielo, del excelso dulce y mal! ¡Salve hechizo de este suelo, triunfadora de Satán! ¡Tiunfadora de Satán! Quien a ti ferviente aclama, hay alivio en el pesar Pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par ¡Gosa y bálsamo sin par! Pues te llamo con fe viva, muestra madre tu bondad A mí vuelve compasiva, esos ojos de piedad ¡Gardin lleno de dulzura en mi pecho de hacedor! En el brote en flores puras, frutos de tu santo amor ¡Hijo fiel, quisiera amarte y por ti solo vivir Y por premio de ensalzarte, ensalzándote morir ¡Ensalzándote morir! Del eterno las riquezas, por ti logre disfrutar Y contigo las finezas, mil y mil siglos cantar ¡Garín lleno de dulzura en mi pecho de 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 mi pecho! De un indio continuador, la virgen de Guadalupe en un cerrito se apareció Los años se están llevando de un pueblo la tradición En cambio tú estás ganando devotos del corazón ¡Garín lleno de dulzura en cuantgression! Juan Diego, me llamo yo, me llamo igual que lindito, aquel lindito que te miro aquel lindito que te miro Ausencia de mi te aleja, del todo respeto a Dios hay seres que nunca rezan, ni saben una oración Llenita está de tablos, tu iglesia del Tepeyá en prueba de los milagros que has hecho a la humanidad Juan Diego, Juan Diego, Juan Diego Juan Diego, me llamo yo, me llamo igual que lindito, aquel lindito que te miro aquel lindito que te miro Juan Diego, Juan Diego, me llamo igual que lindito, aquel lindito que te miro Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyá Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su porte y su faz Y eran mexicanos, su porte y su faz Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De luz y armonía 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 Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno dejar. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. Para ti Virgencita, con mucho amor, de todos tus hijos A ti Virgencita Mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo miñones de estrellas Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula Virgencita chula eres Un encanto Mi Virgen morena Mi Virgen ranchera Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Oh María, madre mía Oh consuelo del mortal Amparame y llévame A la patria celestial Amparame y llévame A la patria celestial Con el ángel de María Las grandezas celebrar Transportados de alegría Sus vinesas publicar Salve el jubino del cielo Del exceso dulce y mar Salve el gozo de este suelo Triunfadora de Satán Quien a ti perdiente clama Hay alivio en el pesar Pues tu nombre luz derrama Gozo y bálzamo sin par De sus gracias tesorera Te ha nombrado el redentor Con tal madre y medianera Nada temba el pecado Hijo fiel quisiera amarte Y por ti solo viví Y por premio de ensalzarte Ensalzándote morí Oh María, madre mía Oh consuelo del mortal Amparame y llévame A la patria celestial Amparame y llévame Amparame y llévame Guadalucana A ti, virgencita Mi Guadalucana Hoy quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente Y quiero decirte lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca es tan triste porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es Arrullo, quien mi mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave, que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas Yo sé que en el cielo escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto, virgencita chula, eres un encanto Por patria nos diste este listo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestra dueña México es tu tierra y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas Por patria nos diste este listo su bandera Eres la esperanza que a nosotros En forma de mujer mandó el Señor Te pides con paciencia que su enojo No caiga sobre el mundo pecador Tan puro es tu amor y tan hermoso Que humildes nos mostramos a tus pies No me atrevo a mirarte a los ojos Que indigno que me siento ante tu ser Como quisiera, ay, mi Virgen bella Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo Reina del cielo La más amable Como un lucero maravilloso Que siempre está cuidándonos No me atrevo a mirarte a mi Hoy ante tu andar y en tu presencia Te quiero regalar el corazón A lleno de oraciones y promesas Para que se lo entregues al Señor Tú eres el orgullo de mi tierra Pues México escogiste para ser La casa donde al pobre la pudieras Tu amor y bendiciones conceder Como quisiera, ay, mi Virgen bella Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo Reina del cielo Reina del cielo La más amable Como un lucero maravilloso Como un lucero maravilloso Que siempre está cuidándonos Que siempre está cuidándonos Como un lucero maravilloso Como un lucero maravilloso Que siempre está cuidándonos Que siempre está cuidándonos Que siempre está cuidándonos Soy tu pueblo mexicano Soy tu pueblo mexicano Que en un solo pensamiento Te suplico arrodillado Que intercedas por nosotros Por nosotros y por todos Los amantes de la paz Virgenzita mexicana Virgencita mexicana Virgencita mexicana Hoy que es día de tu santo Te quisiera ver cantando Y entonar las mañanitas Como símbolo de vida Como símbolo de paz Todo el pueblo mexicano cantará mil alabanzas por tus cielos de milagros Aquí traigo yo mi ofrenda, sus escuelas y mis trenzas Tejidas con listones de colores Como mi bandera nacional Virgencita mexicana, virgencita guadalupana Aquí traigo mi cantar Virgencita mexicana Hoy que es día de tu santo, te quisiera ver cantando Y entonar las mañanitas como símbolo de vida, como símbolo de paz Todo el pueblo mexicano cantará mil alabanzas por tus cielos de milagros Aquí traigo yo mi ofrenda, sus escuelas y mis trenzas Tejidas con listones de colores Como mi bandera nacional Como mi bandera nacional Mostrados ante tus plantas, cual será el indio Juan Diego Venimos, venimos, oh virgencita guadalupana, alzar ante ti nuestro ruego Traemos dentro del pecho, bien henchido el corazón Para darte a ti las gracias con esta humilde canción Virgen guadalupana, deja llorar de emoción Haz que mi madre esté sana, gracias a tu bendición Patroncita mexicana, hoy traigo otra petición Haz que mi patria esté salva De la más linda ambición Venimos de la Huáspeca Hasta aquí en peregrinación Nuestra gente allá también peca Y quiere implorar tu perdón Aunque nuestra tierra es lejana Somos siervos de tu devoción Hasta allá nos llamó la campana Que festeja Que festeja tu coronación Virgen guadalupana, deja llorar de emoción Haz que mi madre esté sana, gracias a tu bendición Patroncita mexicana Patroncita mexicana, hoy traigo otra petición Haz que mi patria esté salva De la maligna ambición Virgen guadalupana Virgen guadalupana Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños en este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Venimos todos hasta aquí Para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón En un cantar Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Aprovechando la ocasión Todos queremos empezar Lo que sentimos es ti Y el cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con estas copas de licor Que simbolizan esta vez Un gran amor Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toda la vida Que sean tu día de ilusión Con mil regalos para ti Que brillen más que el sol Que estés alegre de vivir Que para siempre sea así Que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar Este cantar Felicidades 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 Feliz cumpleaños En este día Felicidades 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 Que tengas dicha Toda la vida Felicidades Felicidades Para, yo quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte el alma se entraba. Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe, que eres nuestro orgullo y México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto y sé que con celo nos cubre tu manto y que si tan chula eres un encanto. Por patria nos diste este lindo suelo y lo bendijiste porque era tu anhelo. Tener un santuario cerquita del cielo. Mi Virgen Ranchera, mi Virgen Morena, eres nuestra dueña. México es tu tierra, mi Virgen Morena, mi Virgen Morena, mi Virgen Morena, mi Virgen Morena, que viva la reina de los mexicanos. La que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Música Música Virgencita de San Juan Una manda te he ofrecido y a pagarte la he venido de rodillas a tu altar Virgencita de San Juan No es un milagrito de oro, pues mi manda fue tan solo un retablo musical Virgencita de San Juan Siempre escuchas al que te habla, al que te habla con el alma Y así yo te supe hablar, y por eso hasta tu altar A pagar vengo esta manga, del retablo musical Eres de mi Jalisco La más hermosa La virgen más hermosa Por milagrosa Rodeado de mariachis Vengo a cantarte A San Juan de los Lagos A visitarte Ay, 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 ay Yo no sé de memoria las oraciones que otros te dan Ay, 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 ay Pero te doy las gracias y así mi manda vengo a pagar En mi cantar En una vistosa nube Ángeles con alegría Y en un arco de colores Bajo la Virgen María Quedó admirado Juan Diego De ver qué linda venía Justo sube a la cerca A ver pa' A ver pa' qué linda 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 En una vistosa nube A ver pa' qué linda Ángeles con alegría Y en un arco de colores Bajo la Virgen María Bajo la Virgen María Mi hijo le dijo a la Virgen Una merced de ased Y en un arco de colores Bajo la Virgen María, tomó el indio la calzada, para México bajó. Y en mirar al arzobispo, estas razones le dio, en una vistosa nube, ángeles con alegría. Y en un arco de colores, bajo la Virgen María. Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso. Que su santo se encuentre gustoso, y tranquilo su fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en la frente, con el oro y las conchas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena del canto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos con gusto señores, tus amigos, parientes y yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y entre la gente, se siente el ambiente, y juntos vienen a cantar. La serenata en noches de plata, en el que te llame cantarán Mi virgencita, morena bonita, el mundo te viene a mirar Sale del alma la fe que te llama, creyentes con gran ilusión La serenata seguimos cantando, unidos en un corazón Sale del alma la fe que te llama, creyentes con gran ilusión La serenata seguimos cantando, unidos en un corazón Buenos días paloma blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador que a mi corazón encanta Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Feliz guía del marinero, eres la estrella del mar En la tierra y en el cielo yo te vengo a saludar En la tierra y en el cielo yo te vengo a saludar Sacientísima señora de belleza sin igual Del edén radiante aurora yo te vengo a saludar Del edén radiante aurora yo te vengo a saludar En la tierra y en el cielo yo te vengo a saludar En la tierra y en el cielo yo te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial 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 Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyac Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos, su porte y su faz La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la del Tepeyac Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía todo el Anahuac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la del Tepeyac Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, al oír cantar La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la del Tepeyac A Juan Diego la Virgen le dijo A Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac A Juan Diego la Virgen le dijo A Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana quiere ver su altar Y en la tilma entre rosas pintadas Y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se digno dejar La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la del Tepeyac Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la del Tepeyac En sus penas se postra de hinojo En sus penas se postra de hinojo Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la del Tepeyac Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo al Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana Buenos días, paloma blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza De tu reino celestial Eres madre del creador Que a mi corazón encanta Gracias te doy con amor Buenos días, paloma blanca Niña linda, niña santa Tu dulce nombre al amar Porque descansar la santa Hoy te vengo a saludar Se lo siente como el alma Por asencia y sin mancha Que gusto recibe mi alma Buenos días, paloma blanca Serena esta la mañana Que el aroma de las flores Esquivel, suave, sonores Antes de romper el alma Mi pecho con voz urbana Gracias te doy madre mía En este dichoso día Antes de romper el alma Cielo azul yo te convido En este dichoso día Pa' que prestes tu hermosura A las flores de María Madre mía de Guadalupe La bella tu bendición Recibe estas mañanitas De tu humilde corazón Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimosos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimosos Los Últimosos La Iglesia de Jesucristo de los Últimosos ¡Buenos días, Paloma Blanca! La Iglesia de Jesucristo de los Últimosos Adiós, adiós, adiós Adiós, hija del padre, madre del hijo, adiós Del Espíritu Santo, oh casta esposa Dios Adiós, oh madre virgen, más pura que la luz Jamás, jamás, jamás me olvides Del arte de Jesús Para siempre en tu dulce rellazo maternal Para siempre en tu dulce rellazo maternal Viva el alma extasiada en santo amor filial Adiós, 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 adiós Adiós, adiós del cielo, encanto del universo, oh Abraza el alma mía en tu gloria y amor Adiós, oh bella aurora, felicia del Señor Soy salivio y consuelo del pobre pecador De tu divino rostro, la belleza al dejar Permíteme que vuelva tus plantas a besar Más dejarte, oh María, acierta el corazón Te lo entregó, señora, dame tu bendición Adiós de mi alma dueña, mi esperanza y mi amor Adiós hasta la gloria, adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós